Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Diálogos Urgentes. Hoy nos encontramos con un tema muy interesante que titulamos Memoria y Verdad y Justicia en la región y tenemos dos invitadas muy especiales para Wikimedia Argentina y para el Movimiento Wikimedia en general y especialmente para la región, que son Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México y fundadora de Itatona, allí como la ven, y Patricia Díaz Rubio, directora ejecutiva de Wikimedia Chile, y es comunicadora y se ha especializado en patrimonios culturales y comunidades locales en entornos digitales. Ellas hoy nos van a acompañar a nosotras, conmigo se encuentra Florencia Guastavino, asistente del programa de Educación y Derechos Humanos, y estaremos llevando a cabo esta entrevista, y más que nada un diálogo urgente vinculado a temáticas que nos están representando muchos debates hoy en día a nivel regional y que se vinculan con procesos históricos que nos interpelan como sociedad. Así que Flor, te paso la palabra para que puedas iniciar con las preguntas. Muchas gracias Luli, y muchas gracias Carmen y Patricia por estar hoy acá con nosotras. Bueno, la pregunta que da inicio a esta charla tiene que ver con el tema que vamos a conversar, que es la memoria. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la memoria en sus contextos de trabajo y de activismo? Y como para profundizar también, si ustedes tuviesen que en algunas palabras o una frase definir qué quiere decir la memoria colectiva para ustedes, de acuerdo a sus recorridos, qué palabras, emociones o sensaciones utilizarían para representar la memoria. La que quiera comenzar, adelante. Sí, mira, yo estuve reflexionando bastante acerca de esta pregunta disparadora, ¿cierto? Desde mi acción en el movimiento, y también desde un punto de vista personal, qué es lo que significa la memoria. Bueno, solamente para hacer la diferencia, con Carmen, que a quien respeto muchísimo como una integrante del movimiento Wikimedia, mi vínculo con el movimiento tiene mucho más que ver del lado profesional, ¿cierto? Yo soy una gestora de conocimiento dentro del movimiento. Si bien también a veces me identifico como voluntaria de Wikimedia, la verdad es que mi aproximación tiene mucho más que ver con la gestión, con el trabajo, con la creación de redes, y cómo podemos aportar en ese sentido, ¿cierto? Hacer crecer el capítulo Wikimedia en Chile. Pero a nivel personal, desde una trayectoria profesional, el tema de la memoria para mí es súper significativo, y lo relaciono mucho con la comunicación, que es mi background profesional, que es el poner en común. O sea, el vínculo para mí intrínseco con el elemento de lo colectivo. O sea, de cómo en el ejercicio de la memoria, que finalmente es eso, es un ejercicio, es una acción consciente, la memoria no emerge porque sí, sino que la traemos al presente, de diferentes formas que probablemente con Carmen vamos a poder, y con ustedes, chicas, tensionar y comentar y poner en común durante esta conversación, para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con lo colectivo, con algo que puede emerger o que podemos traer de manera individual, pero que toma forma, sentido, en el momento en que lo ponemos en un común. Y eso, principalmente que tiene que ver con cómo lo vivo, quizás, desde mi experiencia profesional, y también coqueteando constantemente con el ejercicio del movimiento Wikimedia, o mi activismo también, mi costado activista. Pues yo suscribo mucho de lo que dice Pita. O sea, como que me quedé con esta última parte de la pregunta, o en una palabra, cómo lo definiría, y la verdad es que me voy a escuchar muy cursi, pero creo que lo definiría como Wikipedia. Yo siento que la memoria es una forma de hacer activismo, es la justicia, es fundamental, trascendental para la construcción de una sociedad, para muchas cosas. Lo relaciono mucho con las genealogías, ¿no? Que ahora, desde el movimiento feminista, estamos como que cotidianamente hablando de quiénes venían antes que nosotras, quiénes fueron haciendo el caminito con el machete, con la marcha, con los gritos, ¿no? Y lo regreso a Wikipedia, porque para mí es fundamental, para todos los proyectos Wikimedia, la memoria colectiva. Yo siento que lo que estamos haciendo en Wikipedia, con todas las cosas buenas y malas que tiene el movimiento, pero es eso, es esta memoria colectiva, es esta construcción de la historia, en un nuevo lugar, muy distinto a lo que estamos acostumbradas, pero fundamental para las generaciones que siguen, además, ¿no? Para mí Wikipedia es la memoria del mundo reciente, que todavía no está completa, ¿no? Porque, como sabemos, siempre está en esta versión beta, ¿no? De no concluir y de que se puede ir actualizando. Pero, bueno, y dentro de mi trabajo, o más bien de mi activismo, porque mi paso por los proyectos Wikimedia, por Wikipedia, es totalmente voluntario, pues es básica, ¿no? Es el pan de cada día, es trascendental, y es lo que hacemos todos los días con quien quiera participar a construir esta memoria colectiva. Espectacular. Bueno, muchas gracias por estas primeras respuestas y las líneas que traen, ¿no? Como para empezar a aislar la conversación. Retomando un poco esto que decía Carmen, al respecto del lugar de Wikipedia como espacio de construcción de memorias, la siguiente pregunta tenía un poco que ver con eso, y preguntarle si ustedes creen que dentro del movimiento Wiki o los proyectos Wikimedia pueden potenciar desde lo local o desde lo regional diferentes procesos de memoria, verdad y justicia que se pueden dar en cada país, digamos. ¿Qué lugar pueden tener los proyectos Wiki ahí para potenciar eso? Y si alguna de ustedes recorrió alguna experiencia o quiere contar alguna experiencia propia que sea clave a la hora de aportar en este proceso en cada uno de sus países. Pues, hablando como Wikipedia y hablando como wikipedista en América Latina, creo que es parte fundamental, ¿no? Algo que decíamos en Editatón, este proyecto para reducir la brecha de género de las mujeres en Wikipedia era que se militan, ¿no? O sea, el hecho de escribir sobre mujeres en Wikipedia es una militancia, es decir, oye, hacemos falta y vamos a construirlo. Pero saliéndonos de Editatón, yo creo que también es parte de este mismo proceso de militancia, como de un proceso combativo de decir, estamos en un espacio que sí se ha convertido en el principal sitio de referencia en Internet, que sí es siempre en los top de 10 sitios más consultados, el que no es red social y que no es buscador es Wikipedia, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que es un espacio pues lleno de privilegios, muy occidentalizado, que le hace falta la visión de este... Odio esta palabra, pero creo que en este momento es necesaria, pero sí justo de este sur global, ¿no? O sea, nos hace falta construir... Bueno, estamos haciéndolo, ¿no? No es que no haya nada, pero sigue haciendo falta construir este proceso de memoria de lo que pasó en nuestras regiones, de lo que pasa en este lado del planeta, ¿no? Y va no nada más a... No, 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 solo me quiero referir a los hechos como muy concretos. O sea, sí estamos hablando de memoria, pero también es cierto que esta visión falta en general. O sea, falta que en la portada de Wikipedia en español en lugar de venir el torneo de tenis que se desarrolla en Europa, venga, que es el aniversario de la independencia de México, ¿no? O sea, algo que tal vez no tiene nada que ver, pero que sí nos está haciendo falta en Wikipedia, al menos en la versión en español que es la que usamos acá, esta como paridad, ¿no? Pero además es como que ya entrando a los procesos que sí hacen falta consignar estos procesos de memoria y de justicia, creo que desde América Latina hemos, iba a decir flexibilizado, pero más bien es como tomado este modelo enciclopédico, este decir, ay, esto sí merece tener un artículo enciclopédico, y esto no, o sea, creo que nos hemos sacudido bastante bien este enciclopedismo de la británica, de la hispánica, de decir, uy, no, yo siempre en los talleres digo, imagínense que en la británica nunca iba a existir un artículo del mole, ¿no? O de los tacos de pastor, o sea, ¿por qué? Porque no es algo culto, porque hubo un comité que dijo esto sí, esto no, y bueno, quitándolo lo banal, o sea, regresándonos a estos movimientos, a estas consignas de memoria y de justicia, pues creo que hemos flexibilizado un poco este modelo para convertirla en un nuevo sitio de memoria. Hay una serie de esfuerzos también, o sea, que vamos remando como contracorriente de intentar eliminar la memoria, y creo que hemos ocupado Wikipedia como este espacio para conservarla. Dentro de las experiencias, bueno, hace un par de años, que de hecho vino Luli, a la Ciudad de México hicimos un maratón de edición sobre derechos humanos, y estuvimos ampliando artículos de hechos históricos, me acuerdo mucho que yo le decía de la guerra sucia, y ahí aprendí que no se dice guerra sucia y que se dice terrorismo de Estado, y justo empezamos a consignar eso, pero también hemos tenido otros procesos que a lo mejor no van más, sí, son procesos de la sociedad civil, por ejemplo, en 1985 en la Ciudad de México hubo un sismo muy grande, que para muchos y muchas teóricas es el inicio de la sociedad civil organizada, entonces hace unos años también hicimos un maratón de edición para hablar sobre todo este proceso, hemos también editado sobre el movimiento estudiantil de 1968, que además pues era como toda la oleada de la primavera, sí, o sea, la primavera de mayo de 1968 y pasaba por la región, aunque creo que al menos en México nos falta muchísimo, muchas cosas de consignar un poco, no quiero decir como de la historia actual, pero sí como de hechos más recientes, no inmediatos, porque por ejemplo pienso que el hecho de construir el artículo de los estudiantes normalistas desaparecidos, de los 43, pues es este proceso, o sea, yo me acuerdo cuando todo sucedía que decía seguramente lo van a eliminar, porque seguramente van a decir esto no tiene relevancia enciclopédica, y entonces me regreso a esta flexibilización del modelo enciclopédico que hemos logrado, y ahí está el artículo, y es un artículo que se construye cada que hay una actualización, porque además eso no es un caso que no se ha cerrado, entonces para mí estos son como, pues sí, lo que hemos trabajado desde Wikimedia México, claro que hay muchos wikipedistas en México que trabajan otras cosas, pero desde Wikimedia México esto es lo que hemos trabajado. Pensando un poco en la experiencia en Chile, retomo muchas de las cosas que ha dicho Carmen, creo que para mí lo más significativo de cómo hemos vivido este ejercicio de memoria desde Wikimedia Chile, nuevamente estoy hablando más bien como en nuestra gestión como capítulo, ¿cierto? Porque hay muchos y muchas, bueno, no tantas mujeres lamentablemente, wikipedistas en Chile que se vinculan de alguna otra forma con nuestra organización, pero también muchos de ellos, y muchas de ellas editan por la libre, en el fondo, por su propia, por sus propios intereses, y eso creo que es importante hacer esa diferencia. Nosotros como capítulo hemos ido también buscando la manera de cómo podemos hacer un aporte en los temas que consideramos que son urgentes, como, volvimos como a esta instancia de conversación, como los temas urgentes que creemos que están súper representados, tanto en el contenido, como en quiénes están construyendo ese contenido. ¿Desde qué lugar de enunciación finalmente se está construyendo lo que vamos a contar en Wikimedia? Como que esa ha sido una pregunta, por lo menos desde que yo llegué a trabajar en Wikimedia Chile, que siento que ha sido como esencial para vernos a nosotros mismos, o sea, como decir, ¿de dónde partimos y de dónde impulsamos creación de conocimiento? Y un proyecto que ha sido súper interesante, que tiene mucho que ver con lo que Flor y Luisina realizan en Wikimedia Argentina, tiene que ver con, ¿cierto? Con información que tenga que ver, o que está relacionada con memoria, reparación de violación de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990 o 1989. Que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, es un proceso que, es un proceso, una herida muy abierta en Chile, con memorias muy en conflicto, con grupos de la sociedad que tienen visiones, que contrarrestan quizás como la versión oficial de la historia y la memoria oficial que se ha transmitido, y que lamentablemente hemos visto también como un contexto donde se polariza la sociedad, esos discursos vuelven a aparecer, creo que la situación chilena está mucho más cercana a lo que sucede en España, con un nacimiento como del neofranquismo, que a lo que sucede en Argentina, quizás donde hay, a mi parecer, y a lo mejor ustedes me pueden corregir, una noción bastante más, más como unificada, acerca de, o una distancia quizás como más clara con respecto a un proceso histórico muy, muy doloroso para los tres países, en los que estamos conversando, España, Chile y Argentina. Entonces, en ese escenario, hemos tomado bastante como la bandera de decir, ok, ¿qué podemos hacer desde Wikimedia Chile para promover que este contenido esté presente, que haya una perspectiva crítica, que hayan fuentes también diversas, que sirvan para que las nuevas generaciones, lamentablemente nos vamos a cambiar muchas veces lo que las generaciones actuales piensan. La generación de nuestros padres, que tienen 50, 60, 70, son generaciones que, lamentablemente, están muy heridas por todo lo sucedido. Entonces, quizás no vamos a poder cambiar su perspectiva acerca de las cosas, pero sí podemos educar y transmitir esa información a las generaciones nuevas. Que un niño, una niña de 12, 10, 11 años, se meta a internet y quiera aprender algo sobre ese periodo, y lo primero que le va a aparecer, probablemente, es el artículo de Wikipedia, y que ese artículo presente esa perspectiva crítica para nosotros ya es una forma de contribuir a esa reparación, a esa representación y esa reparación, y desde una bandera muy personal, para mí también es una forma de justicia. Entonces, tenemos un vínculo con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es un convenio de colaboración que firmamos el año 2018, de hecho, Luisino estuvo acá en Chile participando de la primera jornada de edición, la primera dictatón que se hizo con respecto a sus temas, y fue súper llamativo ver cómo se crearon artículos que no existían a la fecha, artículos que quizás hoy en día, que era como de, nos parecía que era evidente que estuvieran, no existían en Wikipedia todavía, entonces, sobre todo muchos artículos que tenían que ver con activismo por la defensa de los derechos humanos de esa época, no estaban hechos, o estaban muy cortitos, en fin, entonces se hizo un aporte significativo en ese momento, y desde entonces hemos hecho otras actividades con el museo, que hemos tratado también de darle un poco la vuelta a la forma de cómo podemos crear contenido, no solamente como lo tradicional, la escritura en Wikipedia, que sigue siendo súper importante, como dice Carmen, pero también buscar, por ejemplo, cómo podemos conectar con generaciones nuevas a través de, no sé, por ejemplo, la creación de imágenes, la recopilación de imágenes, la donación de contenido visual, que también es un arma súper potente para transmitir esa memoria, identificando, por ejemplo, lugares de memoria oficiales, pero también lugares de memoria, o sitios de memoria de vocación popular, que no estaban dentro de los registros del museo, por ejemplo, entonces hicimos un concurso de fotos donde invitamos a fotógrafos, por supuesto, amateur, o incluso algunos que fuesen más profesionales, a identificar lugares de memoria, de cualquier tipo de acción de memoria, desde una placa conmemorativa, hasta un memorial en un cementerio, o el nombre de una calle, quizás, que tuviese que ver con esta memoria de violación a los derechos humanos perpetuada durante la dictadura militar en Chile. Y fue súper interesante ver cómo llegaban personas que no conocían del activismo Wikipedia, por así decirlo, pero les hizo totalmente sentido el hecho de contar esta historia a través de las fotografías, que era finalmente su arma de acción, su cámara fotográfica era su herramienta de denuncia. Y tuvimos una experiencia súper significativa, porque además la premiación de ese concurso se hizo el 22 de octubre, que fue tres días después del estallido social de 2019, que partió el 18 de octubre, de hecho me acuerdo que lo conversamos muchísimo con el equipo del museo, si es que hacíamos o no la ceremonia de premiación, y al final lo hicimos entre nosotros, eran los ganadores, nosotros con Carlos, mi presidente, y el equipo del museo, que eran dos, tres personas, en una ceremonia muy íntima, porque tampoco estaban los ánimos para hacer nada más, y fue increíble cómo se juntaban finalmente estas dos historias, ¿cierto? La idea de que nosotros íbamos a buscar en la memoria, en el pasado, el cómo traerla al presente, ¿cierto? Para hablar sobre lo ocurrido en la dictadura, en un contexto donde estábamos viendo una violencia policial que la generación mía, por ejemplo, nacía muy, 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 muy al final de la dictadura, pensamos que nunca más íbamos a volver a ver. Entonces, como que se reactivó también ese discurso, se reactivó ese discurso de activismo, es decir, los que estamos en Wikipedia, los que estamos en los proyectos Wikimedia, estamos haciendo una acción política y social hoy, con los problemas que también nos preocupan hoy, que no son simplemente cosas que vamos a ver en los libros de historia, sino que es los problemas reales, concretos, que nuestra sociedad latinoamericana atraviesa constantemente, y que además nuestros contextos tan, no sé, tan inestables de repente, vuelven a surgir a veces sin siquiera preverlo. Entonces, eso ha sido súper, súper significativo. Y después, bueno, también seguimos trabajando con el tema de las mismas materiales que iban saliendo en el contexto de protesta en Chile. O sea, también hicimos una campaña de fotografías para recopilar esas imágenes, que también fue súper, súper interesante, y volvimos a hacer un concurso de fotos ahora con los meses que habían cambiado Chile, o sea, donde también invitamos a la gente a que, como no podían salir por la pandemia, recopilaran fotos que habían tomado durante las protestas, durante la cuarentena, durante el estado de sitio en general en que estaba Chile, y que ocupáramos este tiempo de encierro voluntario para darle un sentido a esas imágenes. Así que sí, hemos tenido unos meses, unos años de mucho que hacer en este sentido, y que ha sido, a mí por lo menos, súper llenador también. Buenísimo, gracias Carmen y Pita, Patricia, porque bueno, vamos a hablarnos dentro de lo formal. Yo comparto todo lo que estuvieron diciendo y también generando como registro desde sus experiencias locales, pero también desde lo regional, que a la vez Wikipedia, centrándonos en la Wikipedia en español, como decía Carmen, nos permite este ejercicio pensar el presente haciendo memoria y haciendo memoria desde nuestros territorios y desde los registros de nuestras comunidades, lo que comentaba Patti, del registro de las imágenes, o sea, ese concurso te pone la piel de gallina, porque son imágenes del momento en sí mismos, de una persona manifestándose en la calle y registrando lo que estaba pasando como parte de esa memoria colectiva bien vivida, y creo que eso que se ha liberado al instante, que pueda ilustrar un artículo que está siendo escrito al instante cuando están sucediendo las violaciones a los derechos humanos, pero a la vez el registro de la lucha por la defensa de los derechos humanos, creo que le da una potencialidad a Wikipedia, como decía Carmen, que es un ejercicio de memoria constante, sin duda. Entonces creo que por ese lado tenemos una herramienta súper importante y potente. Sí, Pita, adelante. Sí, es que justo le quería retomar un tema que acabas de mencionar porque además Luisina participó como jurada dentro de este segundo concurso, los meses que cambiaron Chile, y había dos ejemplos de cómo se está construyendo esta historia en tiempo real, que es lo que menciona Luli, que me parece súper significativo. Carmen había construido en su momento el artículo sobre la performance de las tesis, ¿cierto? Un violador en tu camino, y me acuerdo que lo conversamos en otro conversatorio donde nos encontramos con Carmen, que ya estuvo invitada a una actividad Wikimedia Chile, sobre la experiencia de haber construido este artículo y que, por ejemplo, había tenido que ocupar para ilustrar la foto principal del artículo, una manifestación que había tenido lugar, no sé, me acuerdo en qué ciudad mexicana, porque no tenías imágenes sobre las manifestaciones chilenas, porque hasta ese momento nos habían liberado imágenes de performance que se hicieran en alguna ciudad chilena. A raíz del concurso de fotos, una de las fotos premiadas, de hecho, que sacó una mención por ser contenido regional, era la foto de una chiquitita, de una niña que sale haciendo, participando de la performance, en la que además tiene ella colocada en el cuello una bandera de una foto muy muy bonita, y yo sin saber que Carmen había construido este artículo y sin saber tampoco el problema al que se había enfrentado a no tener un registro, apenas tuve la imagen yo fui y la colgué en el artículo de Un violador en tu camino. No sé si se mantiene el día de hoy, pero me pareció que era una foto muy significativa de mostrar en tiempo real, como dices tú Luli, cómo se está haciendo y se está construyendo y se está dejando huella de este proceso. Cuando nosotros vamos a los talleres también con los colegios, con las universidades, para mostrarles también como la inmediatez, el tema de la inmediatez y el tema de poder disputar estos espacios, estos discursos de poder que tenemos a través de Wikipedia, por ejemplo, ponemos el caso de, bueno, si lo ponemos como el ejemplo de la enciclopedia de la Arus, de cuestiones que fueron significativas cuando nosotros estuvimos en la escuela, ¿cierto? Pero que hoy en día se muestran que es una estructura poco obsoleta o que no se puede actualizar tan rápido. Entonces yo le decía a los chicos, piensan, por ejemplo, en el terrible asesinato de Camilo Catrillanca, como un héroe mapuche que fue asesinado por la espalda, por agentes de la policía chilena hace dos años atrás. Al otro día, y estoy exagerando, quizás fueron menos de 24 horas, había un artículo en Wikipedia que estaba siguiendo el caso y que seguía actualizando porque es un caso que no termina nunca porque cada día se van demostrando más irregularidades en el proceso. ¿Se imaginan ustedes que esto estuviese, por ejemplo, en la enciclopedia Salvat? ¿O si estuviese? ¿Cuánto tiempo se hubiese tomado en que la noticia hubiese llegado a España donde se redactaba, lo hubiesen visto, lo hubiesen escrito, lo hubiesen revisado, y hubiese regresado eventualmente a sus manos? Entonces, eso también es un elemento de, es un elemento muy propio, creo yo, como del activismo digital, de la posibilidad de que se está construyendo constantemente, y otro concepto que nos parece súper interesante, que lo discutimos también justo en otra actividad hoy día en la mañana con Rocío, con Encargada de Educación de Wikimedia Chile, la idea como del conocimiento en espiral, un conocimiento que se revisa a sí mismo, o sea, como que en el fondo es un círculo pero que nunca se detiene, porque lo que está en Wikipedia se escribe y se revisa y luego se actualiza y luego pasa a otra persona y lo mira y también lo retoma, en fin, entonces, esos dos elementos me quería hacer un poco el punto porque me parecían interesantes, no sé si Carmen estará de acuerdo con esa noción. No, totalmente, o sea, yo, justo lo que platicábamos en este conversatorio era que hay fenómenos que dices, es que tengo que hacer el artículo ya, ¿no? O sea, es momento de que si una niña, al menos en este caso del performance, si una niña de secundaria escucha y ve las noticias porque aparte pues resonó en todos lados, ¿no? Un violador en tu camino iba a decir ¿y eso qué es? O sea, sabemos, bueno, no sé, al menos en mi país los medios de comunicación no son como la fuente más fiable, entonces, qué mejor que llevar el artículo y, pues eso, un artículo enciclopédico. Yo, ¿qué más hubiera querido poner así de y con mucha alegría en listo las ciudades en donde se ha hecho? Obvio, no lo puedo hacer, ¿no? Pero, pero sí, esta es, esto es lo más maravilloso de este proyecto colaborativo, ¿no? Que somos un colectivo tan grande que uno empieza el artículo, otra le agrega referencias, yo me acuerdo cuando lo vi a los tres días dije, guau, ya puse yo en todas las ciudades, ¿no? Porque además yo iba buscando notas, pero entonces seguramente alguien en Perú dijo, ah, falta mi ciudad y voy a poner mi ciudad y luego lo de la foto, la foto que yo le había puesto originalmente era la versión de la Ciudad de México a la que pedí permiso en mi trabajo específicamente para ir, no nada más por mi activismo feminista, sino dije, necesito un video para Wikipedia, porque yo no sé si alguien lo va a hacer o no y tal, entonces, sí, esto es este nuevo, yo también lo menciono mucho esto, Pita, como tú lo dices, es una nueva forma de hacer activismo, ¿no? Porque lo hacemos en las calles, porque militamos en las calles, pero también lo tenemos que hacer en estos espacios y es muy evidente de pronto con las cosas que editamos, ¿no? Pero no nada más es por traer nuestro activismo offline, por así decirlo, al online, sino es una nueva forma de hacer activismo, es una nueva forma de militar y de encontrar en este espacio que además es tan, tan grande y tan referente, ahí es donde tenemos que estar. Yo lo que les digo a las mujeres cuando somos editatonas, siempre les digo como diría Juan Gabriel que es un cantón cantante mexicano muy importante, bajo advertencia no hay engaño porque así tenían una canción, ¿no? Entonces no las voy a engañar y les voy a decir la verdad, van a tener momentos de mucha frustración en Wikipedia, ¿no? Va a haber momentos en que no se las pasen bien, ¿no? Pero necesitamos ocupar ese espacio, o sea, si queremos, no sé, si nos rendimos y armamos un blog, pues va a estar muy bonito un blog de las mujeres mexicanas científicas, pero ¿quién lo va a ver? O sea, yo necesito estar en el sitio en donde consulta la gente las cosas, ahí es donde necesitamos estar y lo mismo para esto, lo mismo para esta parte de memoria, de justicia y que coincida totalmente con la pita, también es una manera de hacer reparación del daño porque lo que el Estado siempre quiere es ocultarlo, es decir, no, acá no pasó nada, ¿no? Es que aquí ya tenemos la verdad histórica de lo de Ayotzinapa, es decir, ay no, ya me cansé, ustedes no se... Aquí tenemos consignado lo que está pasando. Entonces, bueno, sí, coincido totalmente con lo que dice Patricia. Genial, totalmente, sí, no hay más que coincidir en los hechos, en los ejercicios y en la militancia. Bueno, les voy a hacer una pregunta que ustedes ya estuvieron ahondando de alguna manera u otra, pero esta pregunta va no solo a pensarla desde sus experiencias locales como países y como territorios, sino también en diálogo con su comunidad wiki, digamos, que son estas dobles pertenencias y también triples pertenencias, como decía Carmen, de la militancia en sí misma offline que se cruza con lo online. ¿Qué debates consideran necesarios ustedes dar a nivel local? Incluso, ¿qué desafíos hay en dar esos debates cuando se piensan estas experiencias de trabajar sobre temáticas de memoria, de memoria feminista, de derechos humanos en territorios digitales? Es decir, ¿cuáles son los debates que ustedes como mujeres, como líderes, porque no dejan de ser líderes en una comunidad y como compañeras también en procesos de memoria, consideran que son necesarios dar para poder ocupar estos espacios? Porque ocupar estos espacios implica poner el cuerpo, implica poner emociones en juego y eso es un desafío que está muy presente sobre la mesa. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa tensión entre debates y desafíos y el abrirlo a nuestras comunidades cuando decimos, bueno, queremos hacer esto y lo queremos hacer así? Digamos, ese recorrido en ese proceso que muchas veces tiene sus altas y bajas y sus frustraciones, pero que a la vez son experiencias necesarias que construyen aprendizajes. Por suerte, nosotros en Wikimedia Chile la verdad es que hemos tenido, yo siento que cuento con el apoyo completo de mi directorio y en ese sentido me siento muy agradecida porque nos han dado bastante libertad en asumir proyectos que no siempre es evidente cuál es el vínculo con Wikimedia, lo hacemos, lo construimos, lo armamos, armamos una visión acerca de las cosas y en ese sentido ha sido muy grato porque yo sé que no es siempre el caso y por eso hago lo expreso, no siempre es fácil hablar sobre temas que incomodan a ciertas personas y a veces incluso dentro del movimiento Wikimedia yo sé la historia ha habido reticencia y una reticencia que se ha expresado de muy mala manera cuando hay grupos que no están de acuerdo con tratar ciertos temas, por suerte no ha sido nuestro caso con mi equipo, con el equipo profesional que tenemos con las chicas de Wikimedia Chile pero si pensamos quizás más como en la comunidad más extensa cuando ya hablamos del público en general no sé si es un desafío pero lo que nosotros o como nosotros lo hemos abordado es que hay que enunciarlo o sea, hay que decir las cosas que queremos decir hay que poner los temas sobre la mesa hay que hacer el esfuerzo como decía recién de crear ese vínculo entre las temáticas que sentimos donde tenemos la intuición de que hay ciertas cosas esenciales de las que queremos hablar y ver la forma de cómo podemos abordarnos desde una perspectiva Wikimedia durante este semestre y que fue también un proyecto que nació un poco en la lógica de pandemia de reinventarnos en fin todos los desafíos que también nos trajo la virtualidad obligatoria creamos este encuentro los seminarios permanentes donde comentaba yo antes que Carmen fue una de las primeras invitadas a una de las sesiones y fue también ese un ejercicio como decir ok, acá hay una serie de temas del activismo político, social, cultural en Chile y en América Latina ¿cómo podemos hacer el vínculo entre estas diferentes expresiones de diferentes perspectivas lo cultural lo político lo social lo educativo también y hacer el vínculo con los proyectos Wikimedia para mostrarles quizás de repente a nuestra propia comunidad interna que podemos salir y pensar así como dicen los gringos pensar fuera de la caja de lo tradicional quizás que es escribir para Wikipedia y hagamos una dictatona o hagamos una dictatona que no dejan de ser actividades que son súper importantes y que creo que todos los capítulos hacemos en cierta manera y está muy bien que lo hagamos porque también ahí hay un compromiso seguir escribiendo artículos para poder contar esta historia pero ¿qué más podemos hacer? ¿qué otras formas nuevas tenemos que pensar para abordar estos temas diferentes? entonces nosotros pensamos también un poco fuertemente desde la colaboración o sea nosotros no tenemos la respuesta a todas las cosas tenemos las ganas la intuición como decía yo de hacer cosas de que yo siento que de repente acá hay un tema esencial que podemos abordar pero no nos van a venir las ideas a nosotras solas vinculemos entonces con otros actores establezcamos esos puentes creemos creemos hilos y tensionemos también esos hilos entre un mundo y el otro y fue un súper desafío porque teníamos estos seminarios semana por medio o sea cada 15 días teníamos encuentros y cada encuentro era un tema diferente donde agarramos desde violencia de género hasta hasta coronavirus hasta no sé digitalización y preservación de patrimonio en línea en fin o sea temas muy 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 diversos así que fue un gran desafío el pensar esa agenda constante pero al mismo tiempo fue súper interesante el poner estos temas sobre la mesa ayer terminamos con el último capítulo de la sesión donde hablamos de representaciones participación y experiencias de comunidades LGBTQ+, en internet o sea una cuestión súper amplia donde de alguna forma nos vengo en la vuelta y llegamos al punto de decir bueno cómo estas agrupaciones y estas comunidades pueden eventualmente beneficiarse del trabajo conjunto con organizaciones como Wikimedia ¿cierto? y bueno pusimos también el ejemplo de Wikimedia Argentina que ya había trabajado estos temas con agencias presentes en ese país entonces creo que la estrategia quizás que nosotros hemos abordado para poder tener estas discusiones es hay que anunciarlo hay que ponerlo sobre la mesa y de ahí vemos cómo qué es lo que sale y cómo lo solucionamos pero hasta el momento ha sido súper positivo solamente como muy virtuoso para nosotras pero nuevamente señalo en que sabemos que nuestro contexto es bastante positivo porque nuestra comunidad Wikimedia en Chile es súper apañadora con nosotras con el equipo profesional pues yo como que no me gusta o sea no quiero separarlo pero creo que sí lo tengo que separar porque al final yo creo que mi experiencia es similar a la de Wikimedia Chile en cuanto a temáticas generales o sea creo que Wikimedia México es un grupo diverso con muchas opiniones distintas formas de ver la vida militancias también distintas y creo que siempre estamos como abiertas a decir ay pues vamos a editar de mujeres científicas o vamos a editar del castillo de Chapultepec o vamos a editar sobre derechos humanos organizaciones de derechos humanos o sea como que nunca hemos tenido yo no recuerdo nunca llevo nueve años en el capítulo y no recuerdo nunca alguien que haya dicho ay no pero por qué vamos a editar de eso no excepto cuando hablamos de mujeres no por no editar de mujeres pero cuando cuando nació Editatona a finales de 2014 sí hubo un debate o sea por eso por eso cuando estabas preguntando me dio un poco de risa porque claro hubo un debate que iba más allá de un simple debate o sea era un debate estilo candidatos presidenciales que se quieren así jalonear porque yo siento que bueno más bien tengo certeza que estábamos tocando fibras sensibles también tengo certeza de que aunque parezca poco tiempo en estos casi cinco años el movimiento feminista ha ocupado otro espacio ¿no? o sea no no es como que ay empezó en 2015 no pero en 2014 al menos en la Ciudad de México al menos en México no era tan tan aceptado como bueno ahora no creo que sea aceptado pero como que ya al final ya no te queda de otra ¿no? entonces hace cinco o seis años pues no era tan no se veían tantos eventos separatistas estoy hablando de Itatona ¿no? o sea de como fue concebida Itatona y sí trajo un debate muy desgastante cómo se resolvió pues con terquedad o sea yo me aferré o sea yo dije pues lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a hacer o sea no no necesito el permiso de esta mesa directiva de Wikimedia México no necesito el permiso de nadie lo voy a hacer porque lo vamos a hacer y al final no o sea al final todo te llevó muy buen camino al final esto inspiró para que dentro de nuestro colectivo llamado Wikimedia México estuviéramos receptivas y receptivos hablar de estas temáticas aceptar talleres charlas de sensibilización me acuerdo que tuvimos muchas sesiones de hablar sin decirlo como de manera oficial o formal sino como en pláticas en Wikimedia México nos gustaba mucho antes de COVID nos gustaba mucho terminando un evento irnos a comer o algún lado como a ya a olvidarnos de las computadoras y a platicar ¿no? y entonces muchas de esas charlas informales se hablaba de feminismo se hablaba de lenguaje incluyente se hablaba de los derechos de las mujeres me acuerdo muchos compañeros que decían uy me acabo de dar cuenta en que si la regué en esto esto y esto y tampoco era un proceso de ay no ya cancelado vete del capítulo no o sea era como de vamos a construir juntas y juntos y bueno eso es como por un lado yo creo que ese desafío puede estar medio superado en cuanto hablamos de un evento bueno separatista o de mujeres ¿no? y me refiero en cuanto al movimiento Wikimedia porque como sabemos las cuatro la comunidad de Wikipedia es otra cosa y ahí sí hay otro debate que bueno creo que ni lo vamos a tocar pero no quiero dejar o sea no quiero perder la oportunidad cuando hablamos de desafíos de los desafíos que son como externos a Wikipedia o a Wikimedia o sea a mí me ha tocado ver cómo hay ahora esfuerzos por eliminar la memoria en Wikipedia ¿no? esfuerzos no de Wikipedia yo siento esa es mi percepción y mi creencia que no son wikipedistas wikipedistas o sea esta persona que dice yo voy a compartir el conocimiento y lo voy a hacer a través de Wikipedia no sino son personas que aprendieron a editar Wikipedia pero que trabajan en otra cosa y que se han encargado o quieren que afortunadamente no les ha salido tanto pero quieren pasar a los artículos a blanquearlos a quitar nombres o que te amenazan familia del expresidente tal dice no quítenme eso porque él no participó en eso y si no les va a quedar una demanda o sea también ese es un desafío que no sé si nos hace falta hablarlo porque creo que como muy de manera muy interna y cuando digo interna me refiero como a esta hermosa red de familia extendida que tenemos por toda la región de nuestra América lo platicamos cotidianamente lo platicamos pero sí es cierto que no quise decir la censura llegó a Wikipedia pero de que va en camino va en camino al menos en artículos de tema de temáticas de México lo vemos muy cotidianamente lo vemos en artículos de hechos históricos en artículos de personajes históricos de personajes históricos con responsabilidades ante hechos históricos o sea que que dicen no pues vamos a quitarle esto y y es un desafío porque del otro lado también hace falta documentar muchos procesos históricos esto a lo mejor es muy 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 de México no sé no sé si si fermento a la región pero entonces cuando cuando alguien quita algo y yo después quiero revertir pero me faltan algunas cosas que van quedando invisibilizadas ¿no? con con razones distintas que van desde desde pues tal cual la opresión ¿no? tal cual el Estado eliminando este documentos este mandando a quemar bodegas con archivos o sea pero también es cierto que desde la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad civil nos hace falta documentar más entonces por más que de pronto no sé yo pienso Wikimea México nos vinculamos con organizaciones de derechos humanos decimos bueno yo me acuerdo hace un par de años bueno nos lo arruinó COVID pero decíamos tenemos que hacer un editatón de de los años 70 que fue como un momento en México que si bien no podemos hablar de los procesos que vivieron en Argentina o en Chile pero que también vivimos el nuestro esta dictadura electoral esta esta desaparición forzada del Estado asesinatos del Estado entonces hablamos con organizaciones pero al final pues terminamos diciendo uy no pero es que no hay tanta información y bueno otra vez Wikipedia tiene sus reglas entonces no no es nada más que yo diga ah pues mi mamá me contó que cuando en el 68 yo lo pueda plasmar o sea necesitamos estas fuentes al final no no desestimos esas alianzas porque también nos han servido últimamente bueno no últimamente más bien nos han servido para luchar por cosas de internet para luchar por cosas que nos están que son alertas en este momento y que ya después haremos los artículos pero que que también nos sirve como para hacer este tipo de alianza este de organizaciones que trabajamos en internet y que queremos defender internet a toda costa pero a la hora del debate de los desafíos cuando quiero consignar estos procesos de memoria en wikipedia pues a mí me amarra mucho las manos de pronto estas dos situaciones genial buenísimo bueno muchas gracias por todas las observaciones y los detalles también que van contando y relatando súper interesante como viene la conversación retomando esto último que decía Carmen al respecto de este desafío más vinculado quizás a los externos a wikipedia que quizás empiezan a trabajar conociendo obviamente la herramienta la última pregunta como para cerrar tenía que ver con si ustedes consideran que dentro del propio movimiento wikipedia es necesario desarrollar estrategias protocolos ciertos mecanismos que tengan que ver con profundizar el desarrollo de temáticas vinculadas a la memoria pero también asegurando la seguridad para la redundancia de las personas que participan en las editatones sean presenciales o virtuales la coordinación entre capítulos y comunidades como para que estos temas tengan también un eje de fuerza dentro de las propias comunidades no solamente por ahí en América Latina sino en otras partes del mundo bueno cuál es su mirada al respecto y qué consideran que desde el movimiento wikipedia se puede hacer para trabajar desde ahí yo estaba pensando en este tema que tú nos preguntas Flor sobre la posibilidad y se ha hecho ya según tengo entendido de tomar ciertas 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 posturas acerca de ciertos conceptos ciertos procesos históricos y ciertas determinaciones que se van a aceptar o no en wikipedia con una perspectiva de derechos humanos por ejemplo decir mira sabes que hay un consenso claro preestablecido de que los periodos históricos donde hubo gobiernos militares en América del Sur son dictaduras militares y ese concepto al que se va a ocupar y no se va a suavizar o matizar diciendo juntas militares gobiernos de no sé qué no vamos a quedarnos claros de que es el concepto que vamos a utilizar y que no hay espacio para ninguna duda con respecto a esos procesos o esos periodos o esos gobiernos de facto ¿cierto? eso creo que es un elemento que para mucha gente quizás puede sonar dictatorial pero creo que por el contrario creo que facilita mucho el decir este es el lugar de donde nos vamos a parar y no vamos a poner en cuestión esto que ya está más o menos claro y desde ahí para adelante vamos a construir y el que no se quiera ajustar a esa norma de derechos humanos en el fondo no puede participar del juego o lo mismo decir mira no hay espacios para los negacionismos no vamos a tampoco matizar que si el holocausto fue el que realmente no fue no fue y punto y fue esta cantidad de gente y no vamos a tampoco a ahora a dar espacios a estas revisiones acomodadas de de la historia porque ha pasado demasiado tiempo no porque es una responsabilidad que también tenemos con las nuevas generaciones quizás para nosotros es súper claro como les decía recién no sé cosas que han pasado en Chile en Argentina o en México también en Uruguay en fin para nuestras generaciones es bastante claro cómo fueron ciertas cosas pero no pero esa memoria también se va si no la alimentamos y no la mantenemos si no la activamos se va desvaneciendo con el tiempo yo no quiero que o sea no me gustaría en el fondo que mi hija que hoy día tiene tres años el día mañana cuando tenga trece revise Wikipedia o revise lo que sea que hay en internet y encuentre posiciones que matizan hechos ocurridos por ejemplo en Chile cuando estamos menos claros cómo fueron ciertas cosas ¿cierto? entonces no sé si eso eso ayuda o no pero creo que es importante tener al menos esas discusiones y decir desde dónde nos vamos a parar y desde dónde vamos a construir ¿cierto? siempre con el respeto a las diversidades y los derechos humanos que me parece también que es un elemento fundamental por lo mismo porque también es importante que los que participemos de esta comunidad participemos también teniendo claro de que el contenido que yo estoy escribiendo promoviendo no puede pasar por sobre la dignidad de otras personas de otros grupos de otras identidades de otras expresiones de vida en el fondo como no aceptamos los apelativos en Wikipedia porque tratamos de tener una estructura neutra tampoco debiéramos aceptar o se debiese cuestionar cuando hay contenido que no sé que ridiculiza o que minoriza experiencias de vida de otros grupos por ejemplo estoy pensando en las diversidades las disidencias sexuales y de género ¿cierto? por solo poner un ejemplo sobre la posibilidad de trabajar en conjunto a nivel regional me parece que es esencial o sea también este año de pandemia nos ha mostrado que no solo estamos todos viviendo lo mismo o sea en cuanto a los encierros en cuanto a las angustias en cuanto a las penurias en general sino que todos tenemos una visión más o menos común acerca de lo que queremos para este proyecto nuestro trabajo al menos desde Wikimedia Chile con Wikimedia México con Wikimedia Argentina y con otros capítulos grupos de usuarios de la región nos ha dejado solamente cosas positivas durante este año y queremos que eso se siga potenciando para los próximos años y por qué no hablar de temas de derechos humanos que finalmente de memoria y derechos humanos que tristemente nos convocan ¿cierto? porque nuestros diferentes países nuestra Latinoamérica herida ha vivido procesos bastante similares por supuesto con sus matices pero no muy diferentes entonces pensar de que ese trabajo se tiene que hacer en conjunto para mí es muy espontáneo muy evidente desde la creación de contenido en que hagamos estas campañas a tres, cuatro manos donde donde podemos desde temas de historia pero también de mujeres de mujeres invisibilizadas a principios de año hicimos la campaña no sé si ya se acuerdan que ya parece marzo parece para mí como que estuviera blanco y negro ¿cierto? así como que grabado en la piedra en Cepia pero hicimos una hicimos una campaña de creación de contenido que se llamaba ¿qué sería nosotras sin ellas? que era un poco para poner en valor biografías de mujeres de pioneras por así decirlo en la participación femenina en política sufragista en fin figuras relevantes de la primera mitad del siglo XX y al menos en el caso chileno fue precioso porque se construyeron artículos que no existían de mujeres que eran súper significativas y que habían hecho cosas fundamentales y que realmente ¿qué sería de nosotras si esas mujeres no hubiesen existido? entonces ahí también hay un trabajo conjunto que lo hicimos con las chicas presentes que fue súper bonito que yo ya estoy anotando mi agendita de ideas para el marzo que viene porque además lo hicimos en el marco ¿cierto? del mes de la mujer trabajadora que es efectivamente un tema que nos convoca transversalmente y que además coincide con que tenemos equipos donde hay muchas mujeres entonces también nos apañamos en este tema así que no para mí es verdaderamente algo espontáneo el trabajar en redes y que debiésemos seguir promoviendo ese trabajo conjunto vamos para el mismo lado al final nos mueren las mismas cosas a mí me gustaría como hablar un poco de no ¿cómo decirlo? no tanto como de la coordinación entre capítulos y comunidades sino de la seguridad que se debe de tener al editar ¿no? o sea voy a plantearlo como con una anécdota cuando justamente cuando cuando surgió la desaparición de los 43 normalistas pues pese a que estamos ahora en 2014 como que nadie sabía qué es lo que estaba pasando ¿no? y o sea no es como que en México nunca hubiera habido desapariciones forzadas ¿no? pero como que llevábamos varios años era un shock era un shock y además pues tristemente México y más en ese momento o sea unos años antes del 2014 en 2010 que se declara la guerra al narco y que entonces vivimos en un estado muy violento no sabíamos o sea había personas que decíamos fue el estado fue el gobierno fue fue el narco fue y y no es lo mismo editar de algo que pasó hace 40 50 años que a lo mejor todavía no se termina de juzgar y todavía no se cierra ese círculo pero no es lo mismo a esto que está pasando ahora ¿no? o sea el pavor que teníamos y además como el el no sé yo me sentía comprometida de en hacer el artículo ¿no? o sea yo decía es que tenemos que hacer el artículo ya o sea no no podemos dejar que pase más tiempo o sea la gente en otro en otras partes del mundo va necesita saber qué es lo que esto está pasando pues ¿no? pero entonces también llega como esta capa de miedo que te dice sí pero ¿quién sabe cómo pasó? o sea no sabe además o sea yo les estoy hablando esto fue 26 de septiembre y la noticia llegó a la Ciudad de México creo que 27 28 o sea ya habían pasado dos días o sea no fue como de inmediato y con este temor y entonces en ese momento te das cuenta de que esta plataforma en donde tú colaboras de manera voluntaria en donde haces lo que haces pues pues no tiene herramientas para proteger tu seguridad ¿no? o sea piensas en que hay una una banderita que puedes solicitar a la fundación para que oculte para que anonimice tu pues sí tu IP pero al final lo van a enlazar con tu nombre de usuario o usuaria y no es que nada más ciertas personas sepan que eres ¿no? o sea casi que es público o sea como que es medio una broma pues ¿no? entonces ¿qué haces? pues sí hay que atrasar estrategias yo por ejemplo no hablo como presidenta Wikimedia México sino en este momento hablo como wikipedista hay temas que no voy a editar jamás en la vida o sea que yo sé que hay riesgo y que no es algo que me esté inventando y que diga ay no es que este ay sufro y tengo miedo y no o sea hay riesgo porque hay otras plataformas que no son Wikipedia otros sitios en internet que han sufrido violencia por consignar lo que está sucediendo ¿no? este periodistas que han sido desaparecidos asesinados por consignar lo que está sucediendo entonces pues yo como que mi plan de seguridad es de esto nunca voy a editar ¿no? jamás y de este otro que también me da un poco de miedo pero que puedo irme al otro lado de la ciudad donde vivo a un lugar con internet público a un café con y editarlo de manera anónima o sea pero no en mi casa porque está mi IP no en mi trabajo porque está la IP o sea tienes que trazar estrategias que yo creo que hacen falta y regreso al inicio de esta charla ¿por qué? porque quien quien tiene la mayoría en este proyecto pues es el norte global y ellos no tienen estos problemas entonces no no lo visualizan para ellos es como pues edítalo ¿no? no o sea corro riesgo o me da miedo o no quiero pero también quiero que esté y entonces es como un ir y venir y esta lucha de emociones de decir este sí tiene que estar no bueno entonces me voy del otro lado de la ciudad y me meto a un café que hay en todo el mundo que tiene internet y ahí te pones a editar las cosas pero creo que sí es algo que se tiene que hablar afortunadamente lo estamos hablando ahora ¿no? o sea lo estamos hablando ahorita 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 en este conversatorio pero también lo estamos hablando en el movimiento con la estrategia 20-30 es uno de los puntos aunque lamentablemente no es uno de los puntos que tenga más empuje ¿no? la seguridad y mejorar la experiencia del usuario lo platicábamos en estas reuniones yo me acuerdo que yo decía es que mejorar la experiencia del usuario para mí no es ay pues que el editor visual quede más bonito o tenga otros colorcitos ¿no? o sea para mí mejorar la experiencia de la usuaria es que si hay algo de acoso tenga una pena o tenga una manera de reparar el daño y de que no vuelva a suceder ¿no? y esto mismo o sea la experiencia del usuario de la usuaria tiene que ser también con seguridad que pueda tener una estrategia para decir yo quiero editar de esto y a lo mejor no tengo la facilidad de irme del otro lado de la ciudad a comprarme un café también lo quiero hacer desde mi casa y qué vas a hacer tú Wikimedia ¿no? o sea tú propietaria de Wikipedia ¿qué vas a hacer para que yo lo haga de manera segura? después todo lo demás coincido con la pita o sea después todo lo demás ya no tengo nada que agregar pero pero sí es cierto que esto es algo de lo que tenemos que hablar porque porque también yo lo veo con otros compañeros no sé este de Bolivia ¿no? hace ¿qué? ¿un año? ¿no? o sea que decían uy ¿qué se va a consignar? ya se están haciendo el artículo se está haciendo realmente desde fuera porque porque acá los medios no están diciendo nada o sea vivimos procesos cotidianamente que que tenemos que consignarlos en Wikipedia pero que también podemos pues tener nuestras reservas por cuidar nuestra integridad personal y bueno y además eso yo también lo digo en los talleres lo primero es tu integridad personal si el mundo se entera de esto qué bueno y si no ni modo pero protégete tú ¿no? o sea tú primero con cuidado y y haciendo esta elección de que de que si se edita de que no pero sí también hay debe de existir esta exigencia pues para para trazar una política para trazar herramientas que de verdad funcionen ¿no? sí sí y pensar de que y pensar que la región Mena o sea perdón que Medio Oriente no es el único lugar donde es peligroso de esta Wikipedia en el fondo que también hay un imaginario como dice Carmen del norte global que los únicos lugares donde es peligroso ser activista es en Afganistán que no digo que no lo sea también pero América Latina con todos sus vaivenes es también un territorio que puede presentar mucho peligro para para los nuevos activismos también que también es una cuestión que a mí me interesa bastante el revertir esta idea de que internet es un lugar seguro donde tenemos anonimato que se yo o sea sí probablemente es un poco más seguro que ir a manifestar en contextos de crisis que ir a manifestarte a una plaza pública pero no necesariamente porque también tú dejas tus rastros y en fin hay también una serie de consideraciones que hay que aprender a tomar y creo que sería muy bueno como dice Carmen que por ejemplo la fundación nos pudiese brindar un poco más de apoyo ya sea desde la creación de estrategias para cuidarse más hasta ciertos apoyos ya más bien de lo práctico de cómo poder ejercer tu derecho y tú y desarrollar tu activismo digital en temas que son más delicados sin que eso se convierta en un peligro para tu integridad o para tu capítulo o que te estén demandando cada día por medio que también es un tema que por lo menos nosotros en Wikimedia Chile hemos vivenciado yo sé que también Wikimedia Argentina es poco más común de lo que quisieran entonces sabemos que también es la realidad de otros capítulos entonces en fin creo que esos temas también como dice Carmen son esenciales y es bueno que esas discusiones se estén dando pero ojalá se hagan ojalá se concreten en algo que sea para la seguridad de la experiencia de usuarios y usuarias en todo el mundo Sí, tal cual coincido con ustedes incluso fue uno de los temas más recurrentes a lo largo de todo este ciclo de charlas pensar desde las diferentes perspectivas ya sea quienes eran wikipedistas como quienes no quizás otros activistas desde otras redes o desde otros espacios el tema de la seguridad es un tema que sí es relevante en América Latina y que hay que darle lugar a que se hable obviamente dentro del movimiento y quizás aportando nuestra perspectiva particular pero a la vez en internet en general en la región es como un debate que todavía está súper pendiente para pensar cómo hacemos de dónde actuamos y de qué forma nos cuidamos o nos protegemos a la hora de crear esos contenidos así que me parece súper relevante otra cosa que quería retomar que me pareció una idea linda como para para cerrar también tiene que ver con esto de wikipedia como un nuevo sitio de memoria me parece muy relevante y me parece que es un lugar potente desde el cual pensarnos porque es cierto que los sitios de memoria o al menos en Argentina son lugares que por un lado retoman la historia reciente en general del país pero a la vez están muy en vínculo con todo lo que viene hacia adelante con lo que los jóvenes y las jóvenes se preguntan los debates actuales entonces me parece que la idea de sitio de memoria nos une en esos lugares cómo miramos hacia el pasado pero siempre desde el presente y de las preguntas y de las ideas desde el presente como para construir a futuro y que wikipedia como espacio aporte a eso me parece súper interesante para seguir pensando así que nada eso le paso la palabra a Luli bueno sí yo también estoy completamente de acuerdo y esto que comentaban Pita y Carmen en relación al valor social que tiene wikipedia creo que es algo que reafirmamos constantemente en este tipo de experiencias que desarrollamos como wikipedistas como trabajadores y trabajadoras de wikimedia que decía Pita que por ahí es más la perspectiva que tenemos Flor Pita y yo que entramos al mundo wiki como trabajadoras pero que también nos hemos encontrado con un universo de personas increíbles como Carmen y como un montón de colegas y compañeros y compañeras que son wikipedistas que editan wikipedia cuando wikipedia era lo más bastardeado del sistema mundo y quizás hoy wikipedia viene a mostrarnos y el movimiento wikipedia viene a mostrarnos que es una herramienta necesaria para seguir construyendo memoria para construirla no para seguir construyendo sino para poder construirla y para dar ese terreno fértil a lo que se viene y creo que para cerrar retomo una frase que es simbólicamente fuerte y que nos da energía a todos en América Latina y que Carmen también la tomó en esas hermosas libretas que nos llegaron en marzo a nosotras que es nunca más wikipedia sin nosotras y a lo que le sumo nunca más wikipedia sin nuestra historia y sin nuestras memorias es decir nunca más es una frase que nos engloba como sociedad sobre todo en la región y le hemos puesto el cuerpo y hemos reivindicado ese nunca más con todas las generaciones que bueno fueron desaparecidas silenciadas y creo que en ese lugar el activismo dentro de wikipedia el pensar al wikipedista también como un defensor o defensora de los derechos humanos le otorga un símbolo a la enciclopedia libre más grande del mundo que marca una diferencia en relación a cualquier otro territorio digital y en ese lugar creo que los protagonistas y las protagonistas estamos siendo parte de esa historia y para mí es súper importante así que les agradezco un montón porque siempre son inspiradoras en este camino y para mí es como ya lo dije cuando nos encontramos con otras colegas del mundo wikimedia para mí no hay nada más lindo que llevar a cabo estas charlas y nada más potente que llevar a cargo estas charlas que tienen que ver con darnos fuerzas para seguir estando presentes donde hay que estar presentes e inspirándonos porque la energía la sacamos de ustedes también así que les agradezco un montón por estar y bueno espero poder abrazarlas pronto y gracias gracias a ustedes a Carmen Flor y Luisina por la invitación es para mí un placer el haber conversado con ustedes las admiro muchísimo las tres así que nada pues qué maravilla tener estas posibilidades de encontrarnos sí lo mismo y pues ya esperando contando los meses yo creo porque no son horas ni días en los que podamos abrazarnos nuevamente y pues eso muchas gracias por siempre ser inspiración gracias muchas gracias a ustedes bueno y nos encontramos en próximos episodios de Diálogos Urgentes chao gracias